Anunciamos, pero todavía no se había publicado el decreto que estableció el aumento que bien vos lo informaste después. Nosotros dijimos el 30%, pero se fijó en el 27,18%. Y esto afecta a 18 millones de prestaciones. Hicimos unas plaquitas para que quede bien claro cuál es el monto que va a cobrar cada una de las prestaciones. Como dice ahí, va a afectar a todas las jubilaciones, pensiones y también a las asignaciones, tanto a la UAH y a las que se pagan por única vez, como el prenatal, el embarazo, el nacimiento, la adopción. En fin, todo se ve afectado por este incremento del 27,18%, que por supuesto es poco y queda corto frente al porcentaje de inflación que tenemos acumulado. Los nuevos montos, el haber mínimo pasa de 105.000 que venían cobrando a 134.445 pesos. El máximo, 904.689, que esto se puede atacar por acción de inconstitucionalidad, porque nadie puede impedirnos que cobremos más si nos corresponde, por supuesto. Así que aquellos que se vean afectados pueden consultar a un asesor jurídico, a nosotros en su caso, para que hagamos la acción que corresponde. La PUAM, o Pensión Universal del Adulto Mayor, va a cobrar 107.556 pesos. Las pensiones no contributivas, 94.112 pesos. Y la UAH, como dijimos recién, también sufre un incremento de 52.553. Y la Asignación Familiar, 26.276. Sumado a esto, está el bono que se fijó, en la semana pasada no sabíamos cuánto era el monto, se fijó en 70.000 pesos el bono que van a cobrar todos aquellos que perciben el haber mínimo. O sea, las jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo, la CUAN y las pensiones no contributivas. Y el bono, doctora, sobre el bono quería consultarle. El bono, nunca me quedó claro esto, ¿es por única vez o se mantiene en los próximos meses hasta que sea el nuevo aumento? Tengo que fijarlo cada mes. La verdad que los pobres jubilados, como dije en el encuentro anterior, están viviendo en una sobra y una incertidumbre constante. Pero creemos que sí, que va a ser por los tres meses, porque obviamente con este monto de aumento no les alcanza ni siquiera para servir la canasta básica. Sí, van a cobrar seguramente los tres meses, pero lo tienen que informar cada mes. Claro. Sí, lo tienen que confirmar. Les decía que respecto al suplemento, al salario mínimo vital y móvil, no se llegó a un acuerdo. Y entonces lo fijó el gobierno. Y el gobierno fijó que el salario mínimo vital y móvil de febrero será de 180.000 pesos y el de marzo de 200, 2.280. ¿Y qué pasa con esto? Influye en todos aquellos jubilados y pensionados que tienen los 30 años de aportes efectivamente realizados sin moratoria alguna y ellos van a cobrar un suplemento que los va a ayudar. Perdí el importe del suplemento. Pero los que tienen los 30 años de aportes van a cobrar el suplemento correspondiente al salario mínimo. Ahí está. Muy bien, gracias. Al salario mínimo vital y móvil, que sería en febrero de 41.887 pesos. Le van a pagar la diferencia porque ya se hizo un antipo. Y en marzo, 31.851 pesos. Eso es solo para los que tienen 30 años de servicios con aportes efectivamente realizados. Es complejo a veces para comprender, para entender, ¿no? Porque hay estas compensaciones, estos beneficios que a veces son extraordinarios por única vez. Porque por ahí el jubilado espera tener todos los meses lo mismo y se encuentra con que no tiene siempre igual. Claro, por eso digo yo que la incertidumbre es lo que nos está matando en estos momentos porque a último momento recién saben cuánto y qué monto van a cobrar. Hay novedades, Cristian, también respecto al PAMI. Según dicen, emitieron un comunicado que van a poder, aquellas personas que tengan la necesidad de ciertos medicamentos que son crónicos porque los deben tomar de por vida, van a poder acceder al 100% de la medicación se acreditan tres requisitos. Esos requisitos son que no cobren más de un haber y medio de la jubilación mínima, ya sean jubilados o pensionados. Que no tengan más de un inmueble ni un auto con una antigüedad mayor a 10 años y que no estén, por supuesto, afiliados a ninguna obra social o prepaga. A ninguna prepaga. Después pueden entrar en la página del PAMI y averiguar cuál es la documentación, que es muy sencillo. Es el documento de identidad, la prescripción médica y, bueno, una historia clínica acreditando por qué deben tomar esos medicamentos en forma permanente. Pero esto sería muy bueno, que no tengan que pagar más el monto que están pagando actualmente nuevamente para poder acceder a todos los medicamentos que mensualmente deben tomar. Gracias.